Cielos despejados para que hoy en el Teatro de la Castellana disfrutemos de una gran obra de fútbol. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Fernando Paloma saludándonos a todos. Junto a Marito Gémez hoy. Arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas. ¡Cerca! ¡Se viene hoy! ¡Ganchanse para notar! ¡Pelota que se va desviada! ¡Ya sentimos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un colazo. ¡Claro propósito de este equipo! ¡Seguir en ataque! ¡Gol! ¡Kimi! ¡Tito Lewandowski! ¡Enorma opción que se le presenta! ¿La va a aprovechar?